Son los pobres con la clase obrera los que cumplen la clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular Trabajadores al poder, trabajadores al poder Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social Son los pobres del mundo que avanzan como ejemplo tienen abiertad En los campos, caninos y pueblos ya se ven las banderas surgir Son banderas con el rojo y negro patria o el regreso, vencer o morir Trabajadores al poder, trabajadores al poder Trabajadores al poder, trabajadores al poder Trabajadores al poder, trabajadores al poder No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social Que destruya el poder, que nos roba a diario el pan En la lucha contamos las horas A los ricos les llega su fin Porque estamos seguros, se triunfa Con el pueblo, con ciencia y con sí Trabajadores al poder, trabajadores al poder Trabajadores al poder, trabajadores al poder Trabajadores al poder, trabajadores al poder Gracias.